El valor de la selección mexicana asciende a 180 millones de dólares de dólares. La selección mexicana es la tercera con la nómina más baja de los 16 clasificados a los octavos de Rusia 2018. El tricolor apenas supera a Suecia, 119 millones, y Japón, 75,8, y se enfrentará a Brasil, la cual es la tercera de la lista, esto de acuerdo al sitio Transfer Market. El valor de mercado del cuadro nacional asciende a los 180 millones de dólares de dólares, los cuales se reparten de manera diferente entre los 23 convocados por Juan Carlos Osorio. El elemento más caro del tri es el volante Irvin Lozano, quien milita en el PSV y tiene un costo de 29,25 millones de dólares de dólares, le sigue Héctor Herrera, Porto, con 20 y Raúl Jiménez con 15, quien cambió del Benfica al Watford previo al Mundial. Por otro lado, los jugadores con el valor más bajo son el veterano Rafael Márquez con un coste de 936 miles de dólares, dólares, los arqueros Jesús Corona en 1,70 millones de dólares de dólares y Alfredo Talavera con 2,11 millones de dólares de dólares. La verde-amarela presume un valor de 1,148 millones de dólares de dólares y es Neymar el más caro con un coste de 211 millones de dólares de dólares, de hecho la estrella brasileña es junto a Lionel Messi el futbolista más caro en Rusia 2018. La selección más cara del Mundial es Francia con un total de 1,26 billones de dólares de dólares y luego España con 1,21 billones de dólares de dólares. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 30 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Griezmann asegura que Uruguay será tan aburridor como su Atlético Primero de julio de 2018 Primero de julio de 2018